Hola, yo soy Ana y yo Vanessa y estamos hoy aquí para presentarles la marca de Nuskin como apasionadas y representantes de esta maravillosa marca con unos suplementos increíbles para cuidar tu cuerpo no solamente de afuera hacia adentro sino también de adentro hacia afuera. Y sobre todo venimos a hablarte del último lanzamiento que es un suplemento que se llama Beauty Focus Collagen Plus. Y la maravilla de este producto está en ese plus que acaba de decir Vanessa. El Collagen Plus no es nada más un colágeno, son péptidos de colágeno bioactivos con una molécula muy pequeñita que permite que su absorción sea de una forma mucho más completa que cualquier otro colágeno que pueden conseguir. Y además este colágeno también tiene luteína que es un antioxidante importantísimo y fitoceramidas que van a ayudar a que tu piel esté muy humectada y muy hidratada también. No solamente te ayuda y te aporta colágeno sino te ayuda a producir tu colágeno y eso que acaba comentar Ana, la luteína lo que hace es proteger esa molécula del colágeno y ayudar a que tu cuerpo la mantenga, que no se oxide. Y de los aspectos más positivos de este colágeno es que cuenta con garantía de satisfacción de este dispositivo que es un escáner que mide los niveles antioxidantes en el tejido vivo de la piel. Puedes escanearte antes de consumir el producto y cuatro meses después de haberlo consumido y podrás ver cómo tus niveles antioxidantes aumentan con nuestros productos. Está fabricado en Estados Unidos por este laboratorio americano que tiene 38 años de experiencia, 75 científicos en plantilla y hay eminencias en el mundo del antioxidante como el doctor Lester Packard, como la doctora Zoe Draelos a nivel de dermatológico, etcétera. O sea que son productos con base científica, con estudios científicos que garantizan su eficacia. Es importante tomar en cuenta que a partir de los 18 años empezamos a perder un 1.5% de colágeno todos los años, por lo cual nuestro cuerpo necesita esta suplementación para ayudar a producir más colágeno y más elastina y empezar a mejorar todos los aspectos que pueden tener que ver con pérdida de firmeza, pérdida de volumen, pérdida de elasticidad en el momento que empiezan a aparecer los signos principales y prematuros de envejecimiento como son las arrugas y las líneas de expresión y este suplemento está hecho para que lo empecemos a tomar en cualquier momento. El consumo de no solamente de colágeno sino de cualquier producto de suplementación te va a ayudar a mantener ese estrés oxidativo de tu cuerpo en un nivel estable. La polución, el estrés, el tabaco, hacer ejercicio nos oxida y tomando esta suplementación vamos a ralentizar ese proceso envejecimiento. Esto es un dermolimpiador con un cabezal extraíble que utiliza filamentos de plata para que sea un material antibacterial y el movimiento que utiliza este dispositivo se llama Two Sense Motion, lo que hace es estimular mi piel además de ofrecer siete beneficios en tan solo un paso durante dos minutos y me va a ayudar también a producir colágeno. Yo creo que es importante que el cuidado sea de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Este dispositivo nos ayuda a promover la circulación, a la producción de colágeno y elastina por su movimiento y su vibración Two Sense Motion como Vanessa nos comentó, pero también con el colágeno estás potenciando la producción de colágeno de adentro hacia afuera con esta bebida consumible. Entonces por aquí lo potencias por fuera desde las capas más superficiales de la piel y con el colágeno el Beauty Focus Collagen Plus lo estás estimulando por dentro. Una piel sana empieza por la limpieza, son dos minutos al día, dos veces al día y te aporta siete beneficios a tu piel y no te olvides de utilizar y de buscar el gel que se adapta a tus necesidades. Y para finalizar y cuidar tu piel de adentro hacia afuera y tu cuerpo también no olvides tu dosis diaria de Beauty Focus Collagen Plus que no solamente te va a aportar la dosis que te hace falta de colágeno sino también de antioxidantes y fitoceramidas para que tengas tu piel hidratada, radiante y rejuvenecida.